Bueno, pues esta va a ser la única charla que tenemos hoy, cosas que pasan, así que yo espero que os sirva, que haya valido la pena venir esta tarde para acá. Así que bueno, no sé si alguno estuvo en la feria de asociaciones y estuvo probando el juego que hicimos entre Rafa y yo de una aventura conversacional en la que eras un becario de informática que tenía que llevar un discurso a hoy. Bueno, no sé si hay alguien que lo haya hecho, pero es una que hicimos y que ahora mismo está en el repositorio del Google para que cualquier persona que quiera le apetezca jugar. Como hubo bastante gente que sí que le llamó la atención y le pareció curioso y es una cosa bastante tonta pero que muy divertido hacer, pues dijimos vamos a hacer una charla en la que contemos cómo hacer un juego de estos. ¿Qué es lo que pasa? Que hacer un juego de estos es tan sumamente sencillo que no nos da para una hora de charla. Así que lo que vamos a hacer es durante toda la hora que dure y espero que sea por lo menos una hora, vamos a contar cómo sería el proceso de una persona que le apetezca empezar a desarrollar juegos desde ese momento en el que dice quiero hacerlo hasta el momento en el que a lo mejor lo publica en Steam o se hace millonario en Google Play o cosas por el estilo. Vale, yo soy Adrián Borja y él es Rafael Medina y bueno pues la verdad es que esperemos que os guste mucho esta charla. Pásadme la diapo. Vale, para empezar todo esto como tenemos una idea de quiero empezar a hacer juegos, yo os voy a contar cómo fue mi experiencia, así por también rellenar un poquito, para que yo quisiera dedicarme a hacer juegos. Todo esto se remonta a cuando yo tendría, yo que sé, 12, 13 años, que yo pues estaba viciado a un juego de internet. No voy a decir cuál es porque no me apetece dar publicidad, pero era un MMORPG chachi que a mí me divertía mucho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este juego era gratis y yo me pasaba las tardes ahí jugando como un niño rata de los de verdad. ¿Qué pasó? Que un buen día la empresa dijo, oye, hay mucha gente jugando aquí, ¿qué os parece si ponemos un sistema de abonos en el cual vamos a cargarnos casi todo el juego y solo los que paguen puedan jugar? Y lo hicieron. Y claro, pues yo me quedé comiéndome los mocos porque no podía hacer nada. Así que me planteaba, Jope, ¿le podría decir a mi madre que me pagara la cuota mensual? Pero claro, yo me lo planteaba y digo, sería algo así como, oye, mamá, ¿recuerdas ese juego al que estoy tan viciado últimamente? Y ella me diría, ¿ese por el que te pasas todas las tardes jugando en vez de estudiar? Sí, ese. Pues es que lo han puesto de pago y necesito que lo subvenciones. ¿Cómo? Sí, y es que, claro, en esta época pues hay que pagar por internet o mandar un SMS, pero es más claro, así que mejor lo haces por internet. Y madre, ¿cómo que pagar por internet? ¿Qué me estás contando, niño? O sea, yo desistí. Así que pues estuve durante un tiempo resignado o haciendo nada y al final estaba tan frustrado que dije, pues, me cago en todo. Me voy a hacer mi propio videojuego. Y como diría, vender con casinos y yo en mi caso lo he hecho con aventuras conversacionales, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué hice en ese momento? Vale, pues si yo quiero hacer un juego con el que yo estoy jugando todas estas tardes, lo primero que tendré que hacer es buscarme la herramienta con la que hacen, porque esto es un juego, lo harán con un programa de estos para hacer juegos, ¿no? Y nada, yo cojo en Google, ¿cómo se hace este juego? Y me salieron un montón de entradas, unos cuantos blogs, los foros del propio juego. Y en aquella época yo tampoco estaba muy metido en este mundo y lo que me llegué a enterar es que hubiera utilizado una cosa llamada Flash. Flash ahora mismo como que ya no, pero en aquel entonces sí. Entonces digo, bueno, vale, entonces hay una cosa que se llama Flash que sirve para esto. Estuve investigando sobre Flash y la verdad es que ahora mismo sigo sin entender muy bien cómo funcionaba, pero a mí me quedó claro que era algo para hacer animación y que le podían meter cosas interactuables con las cuales pues llegarías a tener un juego. Y dije, bueno, pues habrá que aprender Flash. Y lo intenté durante un tiempo, estuve intentando leer libros, mirándome vídeos... Y bueno, conseguí hacer una animación bastante cuca de un Pac-Man que iba dando vueltas por la pantalla. Pero ahí quedó la cosa. Y nada, pues, a seguir avanzando el tiempo, pues utilicé otras herramientas como RPG Maker o algún otro tipo de programa que también sirviera para esto. Pero en estos últimos tiempos ya, con una base de programación, estudiando informática que estoy y demás, dije, pues mira, yo creo que ya he pasado herramientas, voy a currármelo yo solico. Y lo de yo solico es relativo porque lo que hice fue engañar a Rafa para que me ayudara a hacerlo. Así que vamos a contaros cómo fue todo el proceso para hacer un juego, tanto el nuestro como cualquiera que os apetezca hacer. Pásame la diapo. Una pregunta. Si has tenido por primera vez que dijiste que empezaste con Flash, ¿no habría sido la primera vez que el lenguaje de Sancelador es como está hecho en el video de Mario? Cuando se escucha el lenguaje de Sancelador... No, 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 escucha, no, no, pero escucha, yo tenía 12 años, yo tenía 12 años. Y entonces yo leí que se usaba Flash y yo me lo creí y lo intenté, pero yo no sabía lo que era la programación, yo no sabía cómo funcionaba eso, no, no. Yo creía que Flash, yo cogía los monigotes y le decía, ataca con la espada y él lo haría. Pero luego resultó que no era así, que había muchas más cosas, que existían algo llamado sprites y que había una cosa llamada scripts y un montón de cosas que yo no entendía. Así que, pues, fui un niño triste, ¿vale? Pero bueno, al menos dejé de jugar y me puse a hacer otras cosas más útiles. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Cámbiame la diapo. Si tú quieres hacer un juego, lo primero que tienes que hacer es plantearte qué tipo de juego quieres hacer. Tienes que mirar tus influencias en plan, Jopé, pues, a mí me ha encantado Super Mario y me gustaría hacer un Super Mario yo. Yo, en mi caso, pues, quería hacer un MMORPG como el que yo jugaba, pero mejor, porque ya que lo voy a hacer, pues lo hago mejor. Entonces, lo que os digo. Tú te pones a pensar y dices, pues, mira, a mí mi juego favorito es no sé cuál. Pero es que ese no sé cuál tiene algo detrás. No es me gusta y punto. Hay una serie de razones por las cuales nos puede gustar un juego. En plan, me gusta un montón poder llevar una espada tres veces más grande que yo. Me gusta el sonido que hace la gente cuando muere. Hay un montón de aspectos, tanto técnicos como artísticos, que hacen que un juego nos guste y que lo valoremos de forma positiva. Entonces, para hacer esta charla un poquito más dinámica, me gustaría que alguien de los que estáis aquí, que os digo yo que os gustan los videojuegos, me mencionéis algún título al cual os parezca relevante o trascendental en vuestra vida y por qué ese título creéis que habría que tenerlo en consideración a la hora de realizar un videojuego. ¿Alguien quiere empezar? ¿Se oye? ¿No? ¿No se oye? No. Ahora sí se oye o no... ¿Quieres usar este? No quiero. ¿Me puedo pasar este? Este sí se oye, sí. Está encendido, que más te... Yo me he puesto a hablar. Ah, sí, yo estaba diciendo algo. A ver, no diría que es mi juego favorito, pero a mí me encantó el secreto de Monkey Island. No sé, ¿alguno lo conocéis, me imagino? Venga, ¿quién lo conoce? Vale. Pues, entonces sabéis a qué me refiero, ¿no? Luchas como una vaca. ¿Qué apropiado tú peleas como un anjero? No, al revés. Y cosas así, no sé. Eso es todo. Bueno, a Rafa le gustaba ese juego, pues, por el sistema de combate de espadas, que la verdad es que sí, me pareció magnífico. ¿Alguien más quiere participar en esto? Venga, Javi, que te estoy viendo con cara de... Los polígonos del WoW, por ejemplo. El que te puedas meter en algo sólido. Porque está mal programado, simplemente por eso. Es una delicia. Vale, ¿alguien más? Pásale el micro a alguien. Pringa, que todos los que están aquí han venido para algo. Joder, ¿de verdad no hay aquí ningún viciado que le apetezca compartir su experiencia? Pues, a mí es un juego, la verdad, que hace mucho tiempo que no lo veo por ahí, pero los Lemmings, solo por el ruidito que hacían al morir. En mi caso me ha marcado un poco el juego Portal. Por lo que a ver, los puzzles y demás. Yo en el mío la verdad es que diría que Assassin's Creed, pero por la banda sonora sobre todo. A mí sobre todo, y mi juego favorito, creo que sería el Shadow of the Colossus, que me parecía una locura. Un juego durase eso con 16 enemigos. O sea, me encantó la mecánica y el arte y todo. A mí sobre todo, ha sido Kingdom Hearts, por haber combinado un mundo infantil, como ha sido Disney, con un mundo más maduro, por así decirlo, como es Final Fantasy, y haber agregado ese action RPG. Lo de Kingdom Hearts la verdad es que fue un punto. Yo me acuerdo que eso además me lo han comentado mucha gente, que esto surgió un día que estaban los de Nintendo y los de Square Enix hablando, y salió así en plan de coña, oye, si fusionamos esto. Y dije, pues venga, lo vamos a hacer, ¿por qué no? Y de ahí ha salido. ¿Alguien más se ha quedado con las ganas de compartir? ¿No? ¿No? Vale. ¿Handlife? ¿Por qué? Sí, sí, tengo un comentario de Half-Life por ahí. Bueno, pues a lo que quiero llegar con esto es que tú tienes un juego, pero hay un montón de aspectos que son los que realmente ese juego va a hacer que te guste y que realmente lo valores, como viene, puede ser, pues eso, la banda sonora, el tipo, lo que es la ambientación, las mecánicas de juego, todo este tipo de cosas es lo que de alguna forma da vida a un juego, y por lo cual, si destaca especialmente, te va a gustar más que otros. Entonces, la gracia de esto es que tú puedes utilizar todos los elementos que quieras, en plan, puedo meter muy buena banda sonora, muy buenos dibujos, o puedo no hacerlo. Y dependiendo de lo que hagas y no lo hagas, e incluso los estilos que utilices, te van a salir unos resultados u otros, y le va a gustar más a un tipo de gente que a otra. Vale, estos son unos cuantos que yo he recogido por mi parte, porque, no sé, a mí también me apetecía compartir mis cosas. No sé si os habéis fijado, pero soy un poco clásico, yo creo que de las dos últimas generaciones no hay nada, pero bueno, pásame la deapodad, Rafa. Ya, pero no quiero que se olviden que existen, no sé si alguien me iba, realmente ibas a participar con esto, así que he rememorado algunas frases que, hablando con gente, me han comentado. Ahí está Half Life. Mola, porque aparte de que es un buen juego de tiros, mi ordenador es una patata y lo mueve. La verdad es que cala, porque tú quieres jugar buenos juegos, pero no tienes dinero para comprarte una buena máquina, entonces que se siguen haciendo juegos que los puedes jugar bien, a lo mejor no en Ultra, pero los puedes jugar bien, pues la verdad es que se agradece. Okami es precioso. No sé si alguno conoce Okami. Okami es un juego, diría Hack and Slash, ¿vale? No estoy muy seguro si es el género correcto donde encasillarlo, pero tiene todos los decorados y todo lo que es el gráfico, está hecho con un paisaje, de paisaje japonés el lienzo. Entonces es precioso. Y es verdad, es muy, muy bonito. Luego, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Yo personalmente no lo sé, sé que es precioso. Vale, luego la banda sonora de Castelvania, que la verdad es que es muy buena también. Luego, este me ha gustado mucho, que es, no sé si conocéis Splatoon, es un juego que ha salido hace poquito, que es un juego de conquista, en el cual tú tienes un personaje, tienes una pistola y vas disparando pintura. Y tu objetivo es pintar el más terreno posible. Y hay dos equipos, y son a lo mejor dos de cuatro o dos de ocho, es de Wii U. Pues este me pareció muy curioso, porque lo que mucha gente valora, y sobre todo pasa mucho en los juegos de Nintendo, es que tú sacas juegos que le gustan a los adultos, pero que también los pueden jugar los niños. Y aquí está curioso, porque es un juego de tiros, vamos a decir, pero lo puedes jugar con un chaval de ocho o seis años, y no pasa nada. Tú te pones a jugar a un counter, o cualquier tipo de juegos de tiros, en el cual pues hay sangre, hay violencia, hay cuchillos volando, y a lo mejor pues no es lo más indicado ponerte a jugar con un niño. Pero este tipo de juegos sí, y después de todo la mecánica es la misma. No sé si hay alguno de los juegos de Phoenix Wright, a mí me encanta, es un juego de los que vamos a hablar hoy. Y bueno, esto es también otro juego del mismo estilo. Y lo mismo, o sea, esto si os fijáis está hablando de los personajes, de cómo están hechos los personajes, y también de los dibujos que están utilizando. Adnesia Memories, no quiero que lo confundáis con el juego de Adnesia, de Dark Descends, que no tiene nada que ver, Rafa la ha pasado, y claro, te dicen, los personajes de Adnesia son monos, y realmente son unos bichos horribles, que intentan matarte, y es una especie de Gollum deformado, ¿vale? Entonces, no, no, no os confundáis. Estos son personajes muy bonitos, estilo anime. Vale, entonces, después de hacer este pequeño análisis, tú empiezas a juntar unas cosas con otras, y te das cuenta de que hay cuatro pilares básicos, en los cuales se basa todo lo que nos puede gustar de un juego. Pásamela, yapo. Lo primero es la banda sonora. Como ha comentado, ¿cómo te llamas? Como ha comentado Irina, la banda sonora de las Annesia Skid le encanta, y es que es cierto que hay un montón de juegos, que solamente por la capacidad de inmersión que tienen en su banda sonora, ya es encantador jugarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros a IMO quisiéramos hacer un juego, con esa potencia de sonido, y que envuelva, y que te lo tengas que jugar con cascos, y la gente se mete a la banda sonora en el reproductor de música, y se sienta que va a dominar el mundo yendo en el tranvía, pues necesitamos compositores, necesitamos músicos, necesitamos un tío que sea, o una tía, que sea capaz de grabar, coger esos archivos, cortarlos, modificarlos, y ser capaz de meterlos en el juego, sin que eso quede feo. Por ejemplo, si os habéis fijado, que en todos los juegos, la banda sonora, casi nunca, hay veces que sí, pero casi nunca notamos que es un bucle. O sea, está siempre sonando, pero a nosotros no nos da esa sensación de que esté todo, de cuando acaba y vuelve a empezar, es, por así decirlo, sonido de ambiente. Entonces, eso cuesta conseguirlo, creo yo. Lo que pasa es que yo ahora mismo, quiero ponerme a hacer un juego, y si quiero que mi juego destaque por su banda sonora, a estos niveles, o sea, música épica, pues voy a necesitar de esta gente, para que sea capaz de hacerlo. Y, o puedo engañar a algún amigo para que trabaje conmigo, o no puedo utilizar una banda sonora muy grande, voy a tener que cogerme el piano de juguete de mi sobrina, y grabarme un MIDI, a lo Pokémon. Pero Pokémon de los antiguos, no sé, no. No, no, si no es porque pese, es porque, para que, bueno, se sobreentiende, que si tú no tienes ni idea de música, la banda sonora que vayas a hacer, no va a ser algo rememorable, ni que cale a nadie. Para tener algo que realmente valga la pena, y que emociona a la gente, con solo escuchar la banda sonora de tu juego, vas a necesitar, gente que sepa tocar, que sepa componer, y que sepa adaptar todo eso, a lo que tú quieres ofrecer al público. Y eso, o has estudiado un montón, o tienes que hablar con alguien que sea capaz de hacerlo, y o pagarle, o rezar para que sea tu primo. Porque si no, y aunque sea tu primo, lo mismo te cobra. Así que, es un aspecto a tener en cuenta. Siguiente diapo. Los gráficos. Posiblemente, es uno de los aspectos más, que más gente requiere en una, en el diseño de un juego. Porque vas a necesitar gente que haga las ilustraciones. Ahora mismo, pues, están muy de moda los juegos 3D, entonces, ya prácticamente, todo se, se traduce en modelizadores, y, es el que hace, el modelado 3D de los personajes, no sé si tiene un nombre más chulo, ¿vale? Y, gente que hace animación, gente que pone las texturas, todo este tipo de cosas. Antes, o por ejemplo, los juegos de novela visual, que son planos, que son una imagen realmente, o, que no tienen, una animación 3D, pues, es una imagen plana. Pero es lo mismo, necesitamos a alguien que sepa dibujar, que sepa combinar colores, que pueda hacer todos tus escenarios en un tiempo razonable, y que, de alguna forma, pues, también le guste, porque es que si no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú quieres que tu juego destaque, por su calidad gráfica, por lo bonitos que son tus personajes, tus escenarios, los efectos de colisión, todo este tipo de cosas, que son, entran por la vista, necesitas a alguien que controle todo esto, más bien varios alienes, o no vas a poder explotarlo, porque no puedes, tú puedes hacer los dibujos, pero vamos a plantearnos un juego, como por ejemplo, Fenix Ray, ¿lo conocéis? Es un juego de novela visual, que a lo mejor te puede durar durante 7 horas, tirando por lo bajo, y todos los escenarios, todos los personajes, todas las animaciones de los personajes, todos los dibujos de objetos, todos los menús, todo, básicamente, que estás viendo, alguien lo ha tenido que dibujar, alguien lo ha tenido que pintar, y alguien lo ha tenido que cuadrar en todo lo que tú estás viendo, y eso es un montonaco de curro, y sobre todo, luego ahora, los juegos que estamos viendo en 3D, o de lucha, que tienen sombras, tienen efectos especiales, tienen posprocesado, que te añaden otras capas, que hacen más cosas, más gente, ingenieros, muchos de ellos, que tienen que ocuparse de todo este tema, solamente para que, cuando tú, vayas con tu personaje, y des un espadazo, salte sangre, o salte brillitos, eso es un montón de gente, y una cantidad de horas de trabajo, o sea, por ejemplo, ahora, me estoy acordando ahora mismo, no sé, supongo que todos conoceréis Frozen, o Brave, son dos películas, que son Brave, solamente para el peinado de Mérida, han llevado una cantidad de horas impresionante, y la, y cuando en Frozen, la escena más típica, en la que Elsa está cantando, y abre las puertas, y se ve todo el mundo, esa imagen, solamente el hacerla, se han tirado casi una semana, gente trabajando en ello, entonces, claro, si nos encontramos con que, tenemos que hacer esto, en una película de una hora, pues normal, que salgan cada año, y es que un juego, básicamente, todo lo que estás viendo, en plan cinemáticas, o todo el escenario, viene a ser más de lo mismo. Pero un momento, en el caso del pelo de la protagonista de Brave, confinó el algoritmo, que ya habíamos creado, y la película es increíble, no tuvieron que rehacer la buena. Pero, los de Brave, confinó el algoritmo, que habían creado, con un montón de idea, que era muy grande. Sí, ¿y cuántas horas llevo ese algoritmo? Pero, ¿qué? No tuvieron que rehacer otra vez el algoritmo. Sí, sí, eso sabemos todos, los de Disney, de hecho, son muy dados a calcar fotogramas, para no tener que volver a hacer lo mismo. Y lo cual es bastante aceptable, y muchos lo haremos por conveniencia, y cuidaremos que se cuide lo menos posible. Bueno, lo que quiero decir con esto, es que el tema solamente de gráficos, es una cantidad de trabajo impresionante. Pásame la siguiente diapos. El argumento. Vale, ahora, hay muchos títulos, que puede que a lo mejor no tengan los mejores efectos visuales, puede que sus mecánicas no sean las, más, curradas, las más divertidas, o las más retorcidas, en cuanto a jugabilidad, pero solamente por la historia que nos están contando, por cómo son los personajes, cómo hablan, cómo interaccionan, cómo se relaciona todo con la historia, y cómo vamos viendo, cómo se sucede, o sea, solamente por lo que está pasando, ya nos encantan. Y eso es, pasa mucho en los juegos de novela visual, o incluso muchos juegos de rol, también tienen por debajo, una historia, que si no la tuvieran, no nos gustaría para nada. Y mucha, y hay, sin embargo hay otros, en los que eso no es tan importante. Por ejemplo, se me ocurre ahora, Ninja Gaiden, es, tiene el argumento más triste del mundo, es, pues vienen unos malos, que van a matarnos a todos, y tú tienes que matarlos a ellos. Pues ya está, ya tenemos argumento. ¿Para qué vamos a pensar más? ¿Para qué vamos? No. ¿Qué argumento tiene Pac-Man? Pues hay unos fantasmas, que van a querer matarte, y tú te quieres comer cocos, tirando para adelante. Tienes que salvar a una princesa, y sabes que nunca lo vas a conseguir. Para adelante. Ocho mundos. Tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que el argumento, necesita especialmente un guionista, o varios, que se encarguen de hacer todo lo que es, el desarrollo de la historia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo? No sé, se asemeja bastante a escribir una obra, de teatro, o un libro, un cómic, lo que os apetezca. La caracterización de los personajes, no estoy hablando tanto de, cómo hacer las expresiones, o las animaciones que tengan, que eso es más del equipo de diseño, sino el carácter que tiene, es un personaje serio, es un personaje que hace bromas, es un personaje altivo. Muchas veces, hay personajes, que no tienen un gran protagonismo, un protagonismo de la historia, pero por cómo son, por cómo hablan, cómo hacen las cosas, la verdad es que nos gustan mucho, y eso es gracias a este tipo de gente, y luego la adaptación de diálogos. Aparte de la gente que hace traducciones, hay muchos juegos que están ambientados, en plan, algunos se ambientan en medievo fantástico, otros son más de futuristas, y todo este tipo de cosas, tú puedes tener un guion en el que te diga, pues este personaje va a hablar con tal persona, o va a utilizar un arma para no sé cuánto, tú puedes hacer el grueso, pero puede que haya alguien detrás, que esté haciendo que todo eso, que se supone que tendría que decir, lo diga de una manera, que realmente te guste, y que sea acorde con el contorno. Y tanto el argumento, como los gráficos, y la banda sonora, todo ello junto, es lo que muchas veces, causa la ambientación. Hay juegos, que tienen, muchas veces decimos, tiene una gran ambientación, ¿y eso por qué es? Porque todo, parece ser que han hecho un trabajo de documentación, para ver cómo eran las vestimentas de la zona, los vocablos que utilizaban en aquella época, ponen una banda sonora acorde con eso, yo por ejemplo, ahora mismo he jugado hace poquito Witcher, el primero, y a mí me llamó mucho eso la atención, que aparte de que los escenarios, pues son, están también basados en los libros, y tienen mucha tela en ese sentido, todos los diálogos están como adaptados, te utilizan insultos más, por así decirlo, antiguos, en vez de decirte imbécil, te dicen y de puta, que es como decía antes, o te dicen este tipo de cosas, entonces, te ayuda a lo que es la inmersión, que muchas veces, sobre todo en un juego de rol, tiene un montón de importancia, y no sé, antes no sé si conocí a alguien a Amnesia, el Dark Descends, es un survival horror, y en los survival horror, todo se basa en, en lo que es la ambientación, que la música te asuste, que los escenarios te den mal rollito, los juegos de luces, que sigue siendo culpa de los de diseño, todo este tipo de cosas, pásame a la siguiente, y ya por último la jugabilidad, para la jugabilidad, es lo que realmente la gente, que se va a encargar de picar código, es lo que va a hacer, va a hacer que los personajes, puedan dar puñetazos, o utilizar armas, o utilizar chorro, por cientos combos, que puedas tener, luego va a tener que haber alguien, que se encargue de meter las animaciones encima, y todo este tipo de cosas, pero el simplemente, el hecho de que tú puedas pegarte, o de que tengas un menú, o un estilo de menú, que tú en una batalla sea por turnos, o que sea en tiempo real, que sea en 3D, en 2D, todo eso, se basa en la jugabilidad, que tú tengas un juego de plataformas, y no tengas uno de lucha, lo marca la jugabilidad, y todo eso, pues volvemos a lo mismo, gente que programe, gente que diseñe, y que diga, quiero que el juego, tenga este tipo de jugabilidad, y los jugadores, puedan interactuar, y hacer sus misiones, o lo que tengan que hacer, de esta manera, vale, entonces, pasame rápidamente, a la siguiente vida diapositiva, que no me acuerdo cual es, vale, vuelvo a la anterior, vale, entonces, no, mejor sigue adelante, si, si, volvemos bien para atrás, a eso me refería con ingenieros, vale, sé que hay algunos, que no entran dentro de esa categoría, pero, pero si a eso me refiero, el trabajo de documentación, y este tipo de cosas, hay juegos que se lo han currado un montón, en plan, como tú dices, la mecánica de fluidos, la colisión de cuerpos, y todo eso, es gente que ha estudiado un montón, y que te ha ayudado a diseñar todo eso, todo eso se traduce luego en jugabilidad, y muchas veces, es por lo que hay juegos, que no gustan tanto, porque, tú por ejemplo, tienes un juego de coches, o de tiros, y sientes que lo que está pasando, se asemeja mucho a lo, a cómo crees tú, que realmente sería, o a lo mejor, no te lo esperabas, pero te das cuenta, de que hay cosas, que sí que tienes que tener en cuenta, en plan, por ejemplo, un juego de simulación de aviones, te tiene en cuenta un montón de cosas, que tú no pensabas, que tuvieras que tener en cuenta, pero ahí las tiene, y dices, ah, pues mira, me gusta, porque como que es realista, y yo estoy jugando un juego de simulación, cuanto más realista, mejor, y entonces, volvemos a lo más, más gente, más gente, gente que ha estudiado, gente a la que hay que pagar, gente que no puede ser un niño de 12 años, pásame ahora así al siguiente, vale, así como, como ejemplos, he cogido varios géneros, así que se me han ocurrido, y he hecho un análisis, de cuál es la importancia, que tienen, en cada uno de esos géneros, la jugabilidad, los gráficos, la banda sonora, y el argumento, el primero que he hablado, es los juegos de rol, juegos de rol, veas, Witcher, Dragon Age, todo este tipo de juegos, en los cuales tú tienes un personaje, que va avanzando por el mundo, haciendo misiones, muchos, puedes ya incluso elegir caminos, y decidir hacer unas cosas, y evitar otras, hay muchos que también, tienen penalización, de si te da por matar a la gente, que no vuelvan a salir, y si te has cargado al tío, que tenía que darte la recompensa, pues te quedas sin cobrar, cosas por el estilo, y eso, es bastante, es bastante importante, los juegos de rol, por lo que muchas veces, yo creo que, realmente nos gusta un juego de rol, es por su argumento, porque me están diciendo, que soy un héroe, o que soy, algún tipo de mercenario, o lo que sea, y que tengo que hacer, una serie de cosas, y yo realmente, siento que empatizo con esas, y me apetece hacerlas, y me apetece hacerlas, de esta otra manera, y me gusta ser, un overlord, y tener mis esbirros, y que hagan lo que yo diga, y si quiero ser malo, ser malo, y si quiero ser bueno, ser malo, y todo eso, se traduce en argumento, si tú en un juego de rol, no pudieras hacer, todo ese tipo de cosas, no sería un juego de rol, sería una bazofia, luego la jugabilidad, en estos juegos es importante, porque, tienes que poder jugar, tienes que poder hacer, todo lo que tú quieras, quieres estar a gusto, jugándolo, pero lo importante, eso es, hay otra cosa, un poco más importante, que es como he dicho, el argumento, gráficos, y banda sonora, esto es estimación, lo he hecho así rápidamente, y digo, bueno, pues más o menos esto, tú luego ya, cuando quieras hacer, tu propio análisis, pues seguramente, elegirías otros valores, pero yo aquí he dicho, que los gráficos, no son tan importantes, porque, tú, mientras que tengas, un buen argumento, y puedas, puedas disfrutar, con lo que estás haciendo, realmente, el que, lo que es el gráfico, no sea tan bonito, no es tan relevante, por ejemplo, hay un juego, que se llama un epic, no lo he jugado todavía, pero por lo que he leído, lo que, eres un personaje, que estaba jugando, y de repente, se ha metido, en un mundo de videojuegos, en el cual estás metido, en un juego de rol, de los juegos de rol, de mesa, no lo sé, yo estoy hablando, de un epic, que sé que, sé que va de eso, seguramente, hay otros cuantos, que hayan hecho lo mismo, entonces, no sé cómo va de gráficos, no sé, cuánto buena, será la banda sonora, me imagino, que la jugabilidad, será aceptable, y espero que lo sea, porque si no, no lo pienso jugar, pero solamente, por el hecho, de meterme en la piel, de un personaje, que va a estar viviendo, este tipo de aventuras, en plan paródico, pues digo, joder, pues, ya me llama, ya me parece interesante, por eso me parece importante, que en un juego de rol, el argumento, sea algo importante, Hakan Slash, ¿conocéis, cuál es el género, Hakan Slash? Vale, Hakan Slash, es el estilo de juego, el género, en el cual, tú eres un personaje, o varios personajes, en distintos momentos, tienes unas armas, por lo general, o tus propios puños, y te líes a hostios, con todo lo que se mueva, véase God of War, véase Castlevania, véase, creo que hay uno que se llama, Antes Inferno, Devil Malcry, creo que también es Hakan Slash, básicamente, tú coges tus armas, y todo lo que se mueva, lo matas, y si es inerte, también lo matas, en este tipo de juegos, ¿qué es lo que prima? Pues la jugabilidad, tú quieres poder dar, un montón de palos, quieres poder tener, el máximo número de combos posible, luego no te vas a acordar de ninguno, pero tú quieres tenerlos, el argumento, tú puedes realmente tener, un argumento importante, como en God of War, que tiene un argumento, muy muy bueno, y todo el trasfondo de ambiente, a mí personalmente me gusta, no sé si alguno estará en contra, pero yo hablo de mí, me parece que tiene, un trasfondo detrás, y una argumentación, y una historia, que hace que no solo sea divertido, cargarte a todo lo que se mueva, sino que además, tanto la caracterización del personaje, y todo eso, como que le da más chicha, pero lo importante de God of War, es que puedes liarte a palos, con todo lo que se mueva, si tú, en vez de ir con Kratos, y dos espadas, con cadenas, fueras, con un farol, y un palo, y tuvieras que estar huyendo, cada vez que viene alguien, pues no creo que, nos hubiéramos jugado, tres hagas, tres hagas la verdad, así que, lo importante en estos juegos, luego también he comentado antes, es Ninja Gaiden, el argumento de Ninja Gaiden, es lo más simple del mundo, hay unos malos, y tienes que matarlos, tira para adelante, y a ti lo que te encanta, es pegar palos, por eso es importante, los gráficos, ahora mismo, en los Hacker Slash, tienen mucha importancia los gráficos, porque todos los efectos, con las armas, que sacan un montón de explosiones, y fuego, y sangre, y la gente se desmiembre, pues ahora, tiene mucho, pega mucho, entonces ahora mismo, es importante, la banda sonora, pues hombre, si es una banda sonora épica, mucho mejor, pero si no, tampoco pasa nada, los survival horror, son el, ya voy a explicarlo, no sé si alguno, ya lo conoce, y lo conocéis todos, pero bueno, el survival horror, es un juego, en el que tú, por lo generalmente, no puedes hacer nada, estar muerto de asco, y vas con un farol, como he dicho, y prácticamente, todo lo que puedes hacer, es huir, tienes a lo mejor, ponte un par de dardos tranquilizantes, que lo vas a usar un par de veces, y luego te vas a morir de asco, y tu objetivo es, pues sobrevivir, en un ambiente, en el cual posiblemente, todo lo que haya, te pueda matar, y no solo te puede matar, sino que te están incitando, cada vez que das un paso, a que te va a salir algo en la cara, que te va a destruir, entonces, por lo general, en estos juegos, lo importante, es que vas a pasar miedo, vas a estar inquieto, vas a, vas a sentirte, como cuando ves una peli de miedo, entonces, como en las pelis de miedo, lo importante es, que realmente, lo que te estén contando, sea importante, o sea, si me estás diciendo, que yo he perdido mis recuerdos, y hay una sombra, que me está persiguiendo, pues uff, pero si me dices, que estoy andando, por un, por la casa de, de mi antigua abuela, y que hay una rata, que a lo mejor me muerde, y me quedo, cojo, pues a lo mejor, no, no empatizo, no, no me emociona, no, no es un argumento válido, para este tipo de juegos, que se te apague las luces, y tengas miedo de que aparece una rata, pues mira, a lo mejor me puede dar impresión, pero, mal rollo o no, la jugabilidad no es tan importante, tú realmente, lo que quieres hacer, es poder avanzar, y hombre, sí, que cuando quieres cruzar una puerta, se abra la maldita puerta, y puedas pasar, que el que esa puerta falle, como que le da un efecto añadido, y tampoco, te quejas tanto, pero los gráficos, o sea, eso sí, tiene que estar bien ambientado, los edificios tienen que ser, decentes, o sea, no digo que sea lo más preciso del mundo, pero sí tienen que tener, la suficiente capacidad, como para que tú te lo creas, le van a sonar lo mismo, o sea, tú juegas un juego de terror sin sonido, y te mueres de asco, y luego, ¿House of the Dead, te has jugado a la corona, ¿House of the Dead, te has jugado a House of, pues sí, yo es que no he jugado a House of the Dead, tengo ahí, lo tengo pendiente, y bueno, ya por último, hablo de los juegos de estrategia, los juegos de estrategia, muchas veces no tienen banda sonora, los gráficos te dan igual, mientras que entiendas que es una casa, te vale, el argumento, pues bueno, mientras que haya una guerra, y los míos sean los guays, vamos bien, o que sean, aunque sean los malos, pero que sean los guays, y lo que yo quiero es jugar, quiero poder tener un montón de tropas, quiero poder montarme un montón de estrategias, quiero que haya barcos, quiero que haya aviones, quiero que haya submarinos, quiero que haya tanques, quiero que haya un Kratos a mi servicio que pueda contratar, lo quiero, cuanto más mejor, entonces lo importante en estos juegos es la jugabilidad, vale, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Pasamos a la siguiente, que luego hay juegos, que dependiendo del estilo de juego que tú quieras hacer, lo importante son unas cosas u otras, y los juegos que vamos a, los géneros que vamos a tratar en esta charla, son estos tres, aventura gráfica, novela visual, y aventura conversacional, ¿por qué? Porque la aventura gráfica, Monkey Island es el mejor ejemplo, ya que lo ha mencionado Rafa, es un juego en el que tú tienes un personajillo, un escenario, y vas interactuando, o sea, si es cierto que tienes que poder clicar los elementos, tu personaje se tiene que mover, tienes que ver al menos una pequeña animación al personajillo, pero lo importante en estos juegos, es el argumento, si quieres que te cuente una buena historia, que el estilo, que los diálogos del combate de espadas sean divertidos, quieres que los personajes sean dignos de hablar de ellos luego con tus amigos, y comentar, mira lo que me ha dicho el tío este, mira qué cachondo, quieres hacer una captura de pantalla cuando juegas, la jugabilidad, a ver, con que el muñeco se mueva, y llegue a los sitios, y no te frustres, porque no sabes cómo avanzar, vamos bien, los gráficos, lo que decimos, o sea, son importantes, pero en la época en la que por ejemplo salió el primer Monkey Island, pues me parece que estaban en 8 bits, no sé si, o sea, mientras que tú distingas a los personajes, te valen, porque lo importante es la historia, y la banda sonora, pues mira, si tiene hilo musical, pues mejor que mejor. La novela visual, son los juegos tipo Another Code, The Feny's Ride, Time Hollow, Time Hollow, sí, Time Hollow, entonces, en estos juegos, son del mismo estilo que la aventura gráfica, pero, en vez de tener un personajillo que se mueve por el escenario, y que tienes tú que clicar directamente, son un conjunto de imágenes, que se te están mostrando en pantalla, los personajes pueden tener animaciones, pueden tener algún tipo de iteración, pero por lo general tú lo único que vas a hacer, va a ser leer un montón de diálogos, ver un montón de animaciones, y a lo mejor seleccionar una opción para preguntarle al otro personaje. ¿Qué decimos? Pues que lo importante es el argumento, no tanto, o sea, no tanto como en el otro, pero no porque no es importante, sino porque hay otros elementos, los gráficos, porque en un juego de novela visual, tiene que ser bonito, si tú tienes un juego de novela visual que es feo, no vamos a ninguna parte, a lo mejor si tienes un argumento muy bueno, sí, pero por lo general no, y ahora quiero matizar una cosa, que sea feo no significa que sea cutre, porque hay juegos, o sea, hay estilos en los cuales a lo mejor los gráficos son en plan Sticky Mans, hombre, es palo, no son muy currados, o a lo mejor la animación parece que la ha hecho un niño de, vamos a decir, 13 años, pero mientras que sean agradables, mientras que sean soportables, mientras que no te de asco mirarlos, y tengas una buena historia, el juego tira perfectamente, la banda sonora es importante, y la jugabilidad, como decimos, no tiene mucha importancia, o sea, no tiene mucha importancia, no, no tiene mucha trascendencia, es poder pasar de diálogo y dar cuatro opciones, no tiene que ser trascendente, no vas a tener combos, no vas a tener nada de eso, y por último, el discurso de Zoe, aventura conversacional, no hay banda sonora, no hay gráficos, la jugabilidad se basa en que puedas comparar cadenas de strings, y todo lo demás es argumento, no, porque en la novela gráfica, tú tienes que tener gráficos, tienes que tener dibujos, tienes que poder ver algo que te guste, pero en conversacional, no, la conversacional es todo texto, no sé si tú sabréis cómo habéis jugado alguna vez en la conversacional, ahora vamos a poner nosotros la nuestra, pero es una aventura que es todo texto, te van a decir, pues estás en este sitio, ves esto, hay alguien que te está mirando mal, ¿qué haces? y como hemos dicho, solo es comparar una cadena de caracteres, quiero moverme, quiero hablar, quiero pegarme un tiro, solamente es comparar eso, y si a ti no te apetece que el personaje se va a pegar un tiro, pues no lo incluyes, y cuando diga, quiero pegarme un tiro, pues te va a decir, este comando no está permitido, y como lo importante realmente es que avance por la historia, y la vaya escuchando, y le guste, lo importante es el argumento, y por qué quiero hablar tanto de la aventura conversacional, porque para la aventura conversacional no necesitas contar con nadie que sepa de modelado 3D, nadie que tenga que saber de ilustración, no necesitas un nivel de programación más allá del primer cuatrimestre de cualquier carrera de esta universidad, no, entonces, yo puedo ahora mismo perfectamente, después de darme cuenta de que esto es así, irme a mi casa y programarme una aventura conversacional, yo solito, no tengo ningún tipo de problema, y ya de ahí puedo empezar a subir, pero esa frustración que yo tenía al principio de que quiero hacer un juego y no puedo, con este género concretamente, no tengo ningún tipo de problema, porque todo lo que me pide, soy capaz, puede que a lo mejor no sea el mejor guionista del mundo, pero junto con un par de colegas, y aunque sea una subnormalidad, para echarnos una risa con otros cuatro colegas nos vale, y eso es lo divertido de un juego, que juegues y sea gracioso, y luego pasa a hablar de ello, y luego la carga de trabajo que tiene también es mínima, por eso quiero hablar de ello, vamos a pasar al siguiente, no estoy muy seguro, o sea, a lo mejor tendría que empollármelo un poquito más, pero en tu vida gráfica, tú tienes, se te muestra el escenario, se te muestra tu personaje, y tú interactúas directamente con el medio, le dices, pulsas una caja, y el personaje va hacia la caja, y la caja puede abrirse, vas hacia una puerta, y la puerta se abre y cambias de escenario, sin embargo, en una novela visual, tú no interaccionas con el medio, tú tienes una opción de menú, que es ir a la cafetería, la pulsas, y se te carga el escenario de la cafetería, ¿sí? Pues eso, no estoy, a lo mejor habría que documentarse un poco más, pero me parece que ahí está la diferencia, entre aventura gráfica y novela visual, ahora sí, cámbiame, vale, la aventura conversacional, para tú empezar a hacer una aventura conversacional, como hemos dicho, es todo argumento, entonces lo único que importa, es tener una buena historia, un algo divertido que contar, para ello, pues, ¿de qué va a tratar? En nuestro caso, pues dijimos, pues mira, me apetece que en mi aventura, nuestra aventura, tú seas un personajillo, y tengas que moverte por el campus, y tenga que ver con Zoe, porque Zoe mola, y tiene que ver con Zoe, así que, pues, estuvimos dándole un par de vueltas, y dijimos, pues minga, vas a ser un becario de la aula de informática, que va a tener que ir a un ordenador, que esté perdido en alguna aula del campus, para coger un archivo mp3, que es el discurso de Zoe, y llevarlo al despacho del GUL, y que ahí se invita por la radio del GUL, así, ya metíamos donde está nuestro despacho, y que tenemos una radio, ahí va, y, ¿dónde se va a desarrollar? Como he dicho, en el campus, con, los edificios 1, 7 y 2, y el 3, creo que es este, como que la biblioteca está, y el campus también, y luego, ¿qué personajes van a aparecer? Pues, tú, van a mencionar a Zoe, habrá que tener unos malos, a estos malos les llamamos Vets, son unas siglas, ahora mismo no recuerdo bien qué significan, pero, son los malos, Vets, V-E-H-T-S, y, vale, y estos malos simplemente van a impedírtelo, ¿por qué? Porque sí, porque le caen mal, ahí, fue un pequeño bajón de argumento, pero tampoco nos importa, quieren pillarte, y tienes que huir de ellos, punto, tú no puedes pelear, solamente puedes moverte, y, ¿qué personajes más van a aparecer? Pues nadie más, los que estén en el despacho del GUL, que, si en la demostración que va a poner Rafa llegáis, pues a lo mejor os comentamos quiénes son, vale, pues ya tengo lo que necesito, vamos a empezar a escribir la historia, y te escribes la historia de cómo va a ir, una vez ya tienes más o menos pensado, pues vamos a empezar en tal aula, y entonces le van a decir que tiene que hacer esto, y para conseguir el discurso, tiene que irse a otro aula, que va a ser, por ejemplo, una del 7, y, mientras tanto va a haber unos del Vets, que van a intentar impedírselo, y le van a cortar el paso, y además cuando intentes entrar en el edificio, uno por las puertas F y G, va a salirle a alguien de Open Bank, vendiéndole una cuenta, este tipo de cosas, todo eso nosotros nos lo escribimos, y después nos hicimos un grafo, ¿todos sabéis lo que es un grafo? ¿Quién no sabe lo que es un grafo? Perfecto, pásame, vale, nuestro grafo, espera un momento, antes de eso, aquí estamos hablando de Zoe, pero, ¿quiénes sabéis quién es Zoe? vale, ahí está, Zoe es nuestra asistente virtual, virtual, ¿el qué? ahora lo explico, después de Rafa, Zoe es la asistente virtual del Google, nos gusta decir que quiere dominar el mundo, que pronto va a tener inteligencia, y nos va a dominar a todos, etcétera, ¿no es un robot en realidad? No, no, ¿la ufiferia o Google? No, no, no tiene consistencia física, todavía, y en cuanto, ¿no es un robot como físico, sino los robots que tiene la ufiferia, los robots como Google, no es exactamente lo mismo, y en cuanto a lo que significa bets, vale, había varios significados para las siglas, mi favorito era búfalos enojados haciendo tortitas, y ya cedo la palabra Adrián otra vez. Vale, un grafo es un diagrama en el cual tú hablas de estados, que van a ser los círculos, a los cuales podemos llamar nodos, y otras flechas que son transiciones, también llamados enlaces o vértices, puede ser, no, vértices y aristas, vale, aquí lo que estamos viendo son los cinco estrellas, escenarios que tenía nuestro juego, la biblioteca, el campus, el edificio 1, el 7 y el 2. Pero es muy parecido a una red per, ¿no? Sí, seguramente la red per también está hecha con grafos. Es lo mismo. Me ha pillado ahí, vale, vale, entonces, nosotros con las aristas, lo que marcamos son las transiciones, decimos que desde el edificio 2, puedes ir al campus, desde el campus puedes ir a la biblioteca, al edificio 1 y al edificio 2, pero que para ir al edificio 7, primero tienes que pasar por el 1, y ya que tú empiezas a la biblioteca, tienes que salir del campus, ir al edificio 1 y luego al 7, y luego volver al campus para ir al edificio 2. Cámbiamé. Entonces, este es el general, y luego, dentro de cada uno, de cada escenario, tenemos otro grafo, en el cual explicamos ese escenario concreto, porque nosotros además lo hicimos por escenarios, dividimos todo el código en varios, en varios archivos, los cuales representaban un área concreta, ya puede ser la biblioteca, la planta 1 del 1, la planta 2 del 1, la planta 1 del 7, la planta 2 del 7, el edificio sabatín entero, el campus, todo eso son escenarios. Y es como nosotros lo quisimos dividir. Entonces, cuanto más quieres dividirlo, más escenario vas a tener, y más, bueno, más nodos vas a tener en tu grafo, y más archivo vas a tener en tu, en tu directorio del juego. ¿Vale? Entonces, aquí es donde empiezas, que ahora cuando Rafa empiece la demostración, vais a verlo. Tú empezabas en una obra informática, en la cual Zoe, te decía que no te quedes dormida, que empiezas a trabajar para ella. Entonces, tú cuando empezabas aquí, tenías varios comandos, como por ejemplo, observar. Entonces, si tú escribías en la terminal, porque las autoridades gráficas van así, te ponen un texto, y tú tienes tu terminal, y puedes escribir, le das a intro, te coge la, te captura lo que has escrito, y dependiendo de lo que hayas escrito, te ejecuta una cosa u otra. Entonces, son comparación de string. Tú escribes observar, y nosotros previamente antes hemos hecho, si escribes observar, haz tal. Si escribe cualquier otra cosa, dile que ponga algo correcto. Normalmente, este tipo de juegos suelen tener un comando ayuda, que te dice toda una lista, y todas las cosas que le puedes decir. Nosotros creo que no llegamos a hacerlo, porque no nos daba tiempo. Esto está hecho en dos semanas. No, perdón, en una. ¿Cinco días, seis, cuántos fueron? Seis. Seis. Vale. Entonces, lo que es así, tú en el código hasta empiezas, y cuando empiezas a escribir, le dices observar, y tú entonces, en el código, por dentro, capturas observar, y dices, vale, si me han dicho observar, tengo que mostrar el observar, el texto de observar. Nosotros lo hicimos, poniendo el texto a Capón, pero una opción viable, es tener un archivo aparte, con todos los diálogos. Entonces, lo tienes todo ahí, y es bastante, vamos a decir, cómodo de editar, porque por una parte tienes el código, y por otra los diálogos, y es más cómodo. Pero como Python es un poquito friki para el tema de los imports, pues, a Capón y ya está. En total, el resultado va a ser el mismo. Y como tampoco es tan grande, y demás, pues no va a pasar nada. Pero si vais a hacer un proyecto grande, yo sí que os recomendaría dividiros los textos, de lo que es el código. Porque, aparte que os lo va a dejar más limpio, luego si tenéis que modificarlo, o cualquier cosa, es mucho más cómodo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú haces observarte, estás en el mismo sitio, no cambias de lugar. Pero sin embargo, si le dices salir, no solo te va a decir, sales del aula y llegas al hall, sino que además vas a cambiar al hall. Y aquí, ya no puedes observar. Pero sí que puedes tomar algún café, o ir al baño. O salir. También puedes bajar. Y te vuelves aquí, y te vuelves a morir de asco, porque lo único que puedes hacer, es observar lo mismo que había antes, o salir. Y lo que os digo, la posición cambia. Nosotros me parece que cargamos otro escenario, cuando son cambios grandotes de escenario, y si solamente es un lugar en el que estás dentro del mismo escenario, pues me parece que tenemos una variable que simplemente cambia, y dependiendo de cuál sea, pues te ejecuta unos bucles u otros. Total, que tú cuando ya estás aquí, pues puedes tomar un café, ir al baño, y no te vas a ir a ningún otro sitio. Vas al baño y te dices, oh, has ido al baño, qué guay. Pero sigues en el hall. Y puedes volver a ir al baño, ir al baño, ir al baño, y pasa el tiempo, y te mueres. O puedes salir. Y cuando sales, te vas al campus. ¿Pásame la hacienda? Sí. No. Ah, vale. Una vez que ya tenéis el grafo hecho, y ya tenéis claros todos los lugares, todas las transiciones que va a haber, en plan, estando aquí puedo hacer esto, esto y esto, y se va a mostrar un cuadro de diálogo, sobre esto, esto y esto. Pues ya lo único que queda es, diseñar cómo va a estar organizado el código, que va a ser tardar nada, implementarlo, y añadir los textos. Y que donde tú en el grafo tenías puesto, texto de ir al baño, pues te cojas en, te cojas y pongas una cadena de caracteres, que sea, oh, he ido al baño, qué alivio. Y ya está. Y una vez tenéis ya todo eso, pues lo fusionáis, y a jugar, y a daros cuenta de que explota. No, no explota, pero pasan cosas feas. Es que es un bug que a mí me marcó. Tú en nuestro juego tenías tiempo. Tú tenías que llevar el discurso de Zoe al despacho del GUL, y tenías, creo que le pusimos 13 o 15 minutos. Entonces, cada vez que hacías una acción, no solo se mostraron los textos, sino que por debajo te estaban quitando tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros para probar, pues al principio cogimos y aporreamos el teclado numérico, y lo que salió. Y cuando estábamos en la feria de asociaciones jugando, le dije a una persona, si escribes tiempo, te dice cuánto te queda. Y escribió tiempo, te quedan 129 minutos. Y claro, ah, entonces voy tranquilo. Y yo, sí, 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 vas tranquilo. Y pasan ese tipo de cosas. O luego, por ejemplo, nosotros cuando terminas, si no lo has hecho bien, o no llegas a tiempo, no te muestra el final guay. Pero no hay un fin de juego. Entonces sigue avanzando. Y te sale el mensaje de lo has conseguido, enhorabuena, y eso no está bien. Pero bueno, eso jugáis, ponéis a vuestros amigos y os vais dando cuenta y lo vais corrigiendo. Es cambiar textos. O unid. Y ahora, sí, cambia. Y ahora Rafa os va a contar cómo fue el de hoy. Una cosilla que ha dicho Adri, el comando de ayuda no es que no nos diera tiempo a hacerlo. ¿Vale? Ah, vale, sí. Es que no quise ponerlo por una razón muy específica. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Os voy a enseñar ahora en un momento. ¿Alguien estuvo en la feria y lo jugó? Aparte de... Vale. La verdad es que sí, tuvimos una conversación en plan de habría que poner el comando de ayuda, pero no queríamos poner el comando de ayuda por eso. No sé cómo lo vais a ver, porque no puedo modificar el texto de esto. ¿Más o menos se ve? ¿Os hacéis una idea? No. Vale, eso pasa. Vale. Cuando le damos a comenzar, después de la pantalla de inicio y tal, mostrar un logo, mostrar los créditos, mostrar de qué va la aventura, lo que sea, cargamos un escenario por defecto. O sea, el primer escenario, ¿dónde empezamos? Y ahí es donde contamos la historia que sucede en este juego. En este caso, como decía Adri, un becario, el aula informática, que se despierta con un mensaje en su ordenador. ve al aula tal y recupera mi discurso y lo llevas al despacho del Google. A vosotros llega un mensaje de esos y ¿qué hacéis? Pues obviamente vais al aula y recuperáis el discurso y os lo lleváis a donde sea. Porque claro, a ninguno... Ninguno sabéis dónde está el despacho del Google, ¿verdad? ¿Levantad la mano otra vez? ¿Más alto? Vale, para los que no lo sepáis, 2-3-C-0-5. Sí, básicamente. Lo pone aquí además. A ver, no, 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 a ver, nosotros no provocamos el incendio. Que he dicho así... Justo. Vale, voy a dejar que continúe un poco. Salimos del aula, tomamos café, no hay bastión encima, te jodes. Salimos de la biblioteca y aquí ya es donde tenemos diferentes opciones. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos su invitación? ¿Rechazamos su invitación? ¿Lo estoy leyendo? Nada, ahora mismo, cuando sales de la biblioteca te aparecen unos universitarios que te invitan a unirse a su botellón de fiesta. Entonces tú puedes aceptar o rechazar. Spoiler, si aceptas, pierdes. Vale, vamos al 7. Las zonas del edificio 1, ¿a qué no os las sabéis? Ya, pero ¿sabéis dónde está cada una? Sin mirar un mapa. ¡Qué guay! Yo no sabía. Y por eso estoy yendo por el lado que no es. Pero por otra parte, os puedo enseñar que os encontráis a alguien que os ofrece una cuenta de Open Mac. No sé si podéis relacionaros con eso. Entramos al edificio. Mira B. Mira C. Subimos. Planta 1, edificio 1. Pasamos al edificio 7. Sexo gratis. Si vas, pierdes. Si vas, pierdes. Esto es muy divertido. En el 1, si subís a algún piso o vais a un pasillo muy raro, de repente dice ¡Has perdido! El tema de los grafos, había un punto por ahí desconectado y tal que de repente morías. Te decía ¡Oh, te han pillado! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto no es mucho más largo, tampoco. Pero es para que os hagáis una idea de cómo va el juego. Entras en el aula, no hay nada, usar el ordenador. Enciendes el ordenador principal en el que supuestamente debe recoger el discurso de Zoe. En la pantalla aparece un cuadro de inicio de sesión. Como no te sabes tu contraseña, la tienes apuntada en un papel que está en tu mochila. Recuerdas que te has dejado la mochila en el aula informática de la biblioteca. Y por eso no hay comando ayuda. Si hubiera un comando ayuda, seguro que muchos dirías ¡Oh, mira! Voy a coger la mochila, ya que me da la opción. Si no, la gracia de esto es ¡Mierda! Tengo que volver a la biblioteca con el gasto de tiempo que eso implica. Y luego volver aquí, coger el discurso y volver al otro sitio. Básicamente. ¿Verdad? Párate, párate. Vale, así de tonto es el juego. A priori, ¿qué queríais? ¿Qué es difícil de implementar? ¿Fácil de implementar? ¿Fácil? ¿Sí? Ahora verás que el motor tampoco es muy... El motor es muy tonto. Es como si metes muchos shifts y dices voy a hacerlo un poco mejor porque si no, a lo mejor explota. Me imagino que... ¿Alguien no sabe programar? Pues saben... Vale, todos saben programar. Está hecho en Python. ¿Por qué? Porque teníamos muy poco tiempo, seis días y era el lenguaje que más a mano tenía. Esto... Y por qué ahora Python. Cuando hicimos nosotros en el Google. Pues yo no. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Bueno... ¿Dónde estábamos nosotros en 2006? Tendré que preguntar. Yo creo que en 2006 estaba frustrándome porque no podía hacer el juego. Vale, lo que decía que el motor este es en Python porque sí, porque a mí me dio por ahí. Esto lo podéis hacer en Ruby, en Java, en PHP, en casi cualquier lenguaje. Es solo comprobar ifs, comprobar cadenas, ya está. Y bueno, ¿qué ofrece el motor? Que muy ilustradamente llamé yo texto. Si alguien entiende esta referencia, por favor que me lo diga. ¿Alguien? Sí, seguro que alguien. ¿Quién lo entiende? Bueno. Textor, yo lo llamo motor. No llega ni a ser un motor. Es un micromotor como muchísimo. ¿Qué os da Textor? Una arquitectura basada en escenarios, programación orientada a objetos, un estado global del juego, comprobar si has cogido la mochila, si no has cogido la mochila, que tenéis que volver a la biblioteca, te fastidias. Algunas herramientas para imprimir texto, para comprobar la entrada de texto del usuario y el bucle principal. Es todo. Si queréis hacer que calcule pi, lo calculáis. Eso ya es cosa vuestra. Vamos a ver. Si alguien quiere jugar al juego, es así, es fácil instalarlo y jugar. Técnicamente no tienes que instalarlo. Lo bajas e instalas la librería, ya está. Y ejecutas. Vale, game. Voy alternando entre el juego y el motor, que me parece que es un poco más dinámico. ¿Cómo se lanza el juego? Aquí, sin más. Si estoy ejecutando el programa, creo un game master, porque sí, yo llamando cosas soy así de genial. Quiero añadir una serie de comandos que no están ligados a un escenario, o sea, que puedo ejecutar en cualquier momento el comando de tiempo que decía Adri para comprobar el tiempo os lo va a devolver. Está aquí definido, de hecho. Aquí. Salir del juego o reiniciar el juego. Que además os reinicia el estado global del juego. Piedra la mochila. Piedra la mochila. En una ocasión yo reinicié el juego y tenía la mochila. ¿Qué le vamos a hacer? Y luego iniciar el juego. Ya está. Eso lanza el juego. ¿A qué es súper tonto? Sí. Y sin embargo funciona. Vale. ¿Qué lanza Start Game? Pues lanza Start. Que tiene aquí un logo en ASCII muy chulo del Google con su lince. Un título muy chulo también en ASCII. Y una serie de textos que va imprimiendo. Esto es un escenario. Supongo que conocéis el término de clase y programación orientada a objetos. Bueno. Esto es un objeto. Es un objeto. Sin más. Tiene dos métodos. Load. Que carga el escenario. Muestra los textos iniciales. Describiendo dónde estáis. Qué podéis hacer. Y hacer acción. Que recibe el comando del usuario y ya vosotros hacéis lo que queráis con ello. Si escribís comenzar pues cargáis otro escenario. Si es cualquier otra cosa pues escribe comenzar para iniciar la partida. Vale. Y si nos vamos al motor si cargamos Game Master a ver ponemos lo mismo programación orientada a objetos. Tenemos el estado actual el escenario actual perdón los comandos globales estos de salir el tiempo reiniciar el juego y el estado global del juego. He cogido la mochila no he cogido la mochila y aquí lo he advertido. ¿Cómo haríais vosotros para que el juego supiera siempre qué escenarios tiene disponibles? No es una pregunta retórica. Espero respuesta. El array tiene un problema y es que esperas que todo esté ordenado. ¿Repite eso? ¿Perdón? Sí. Más o menos. ¿No habéis hecho que cada escenario tenga una clase? Cada escenario es una clase. ¿Alpártico pone en esa clase todas las posibles funciones que venga? ¿Con posibles puntos escenarios o un diccionario? Exacto. Un diccionario. Esto es un diccionario. Por cierto. ¿Qué pasa? Que a priori sin que el programador del juego tenga que decir tengo todos estos escenarios que los numere uno a uno por si cambia un nombre o lo que sea el problema está en cómo le dices al juego al motor que tienes todos esos escenarios. La solución que se me ocurrió simplemente importar el módulo. O sea, esto es un import. Haces un import de la clase y lo guardas en el diccionario. Y ya cuando vayas a cargar el escenario dices, vale, créame una instancia de este objeto. O sea, créame un objeto de esta clase, una instancia de esta clase. Y ya está. No sé si es eficiente, no sé si es una buena práctica, funciona. Y ya está. Startgame. Startgame no hace nada. Dime. Diccionario es un conjunto de datos ordenados. Diccionario es un hashmap. Es decir, un conjunto de datos ordenados por clave valor. Vale, ¿qué hace Startgame? Llama a esto. ¿Por qué? Porque es más bonito que decir no, pues si creas el Game Master dices, bucle principal. No, queda más propio decir, vale, inicia el juego. Genial. Registras un comando, de nuevo para para el diccionario de comandos externos a cualquier escenario. Y me estoy saltando de esto porque quiero ir al bucle principal. Y el bucle principal. ¿Pero la creación de un diccionario no es lo que es que la creación de una biblioteca? No. No hay que ver. El bucle principal siempre, por convención, porque me parecía lógico hasta cierto punto, va a cargar un escenario llamado Start. ¿A quién le parece una mala idea por saber si he hecho algo terriblemente mal? No. Vale. Os estoy empujando para que participéis y os den ganas de usar este motor algún día. O hacer uno mejor y nos lo mandáis y hacemos una aventura mucho mejor que la que hemos hecho. Decimos qué escenario vamos a usar, cambiamos al escenario. que no sé dónde está ese método. Aquí. No tenemos. Ta, 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 ta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale, ya. Esto es cosa de pasar por referencia en vez de por valor y, bueno, un rollo. Escenario. Cargamos el escenario. Cogemos la clase. Decimos, vale, ahora me creas un objeto de esa clase con el estado global que te voy a dar. ¿Por qué tenemos que pasar el estado global? Porque ese estado si no se lo pasamos el objeto no lo puede modificar. Entonces, de ahí que, ahora me acuerdo, lo actualicemos cada vez que cambiamos de escenario. De nuevo, temas de pasar por referencia, punteros si queréis llamarlo, aunque no son punteros. Y lo cargamos. Llamamos al método load. Vale, ¿hasta ahí alguien se ha perdido? ¿No? Bien, vale, guay. Cargamos start. Wild true. True os aseguro que va a ser verdadero mucho tiempo. Así que, si queréis que vuestro juego acabe o hacéis un control-ceo o metéis un comando de salir para que ponga un mensajito de gracias por jugar. ¿Y por qué pones un mientras sea verdad o es que se pone en la función o podría un do while? Esto es un do while. ¿Es? Es que no quiero que acabe. Ah, verdad. Quiero que sea verdadero siempre y que se jute por siempre jamás. Sí, porque si haces un do while infinito es que quede el bucle. Esto que ha pasado en muchas veces. Esto es un bucle infinito. Vale. Esto lo comentaremos luego. Comando. Vamos a pedirle al usuario que meta un comando. Para que el usuario se dé por aludido le vamos a poner aquí un símbolo mayor que para que diga oye, a lo mejor puedo escribir que no me están simplemente mostrando texto. Ese comando se guarda. Preset. Vamos a ver. Vamos a comprobar si ese comando es un comando global un comando que hemos definido antes que no pertenece a ningún escenario tiempo, salir, reiniciar. Si existe vamos a ejecutar esa función. En el caso de tiempo era decirte cuánto tiempo te queda. Vale. Y si no existe pues no devolvemos nada. Tenemos el típico null de cualquier otro lenguaje. Aquí se llama non. Ahora bien. ¿Qué pasa si no era un comando global? ¿Qué pasa si a lo mejor queremos que sea un comando de escenario? Pues vale. Vamos a pasárselo al escenario. A ver qué se cuenta. Voy a abrirme otra pestaña. Tengo la fea de costumbre de abrir muchas pestañas no os extrañéis. Y nos vamos al escenario. Vale. Do action. Do action. A priori no hace nada. Aquí es donde vosotros metéis vuestra lógica de si este comando es esto pues a lo mejor hago esto o si no hago esto. Si me he dejado la mochila pues le digo al usuario que es tonto. Cosas por el estilo. A partir de aquí podéis mostrar mensajes podéis cargar otros escenarios en otras versiones quizá metemos cosas extra. Digo quizá tengo algunas cosas en mente pero no mapita. Load simplemente carga el escenario inicializa el texto como os he dicho y nada tenemos la respuesta. ¿De qué tipo es esa respuesta? A lo mejor es un string de hecho esto no está bien si es un string es que en la nueva versión no se vuelve algo que no es un string también de hecho ¿por qué estoy viendo la bits sin vija? Mejor ahí está si es un string miro si dice continue ¿por qué? porque así lo que hago es saltarme un ciclo del bucle quiero que vuelva al mismo escenario que no haga nada más pero que el usuario se quede donde está si eso que le quite un poco de tiempo por haberse ido a tomar café pero ya está y si empieza por load pues que cargue otro escenario sencillo esto lo podéis hacer en cualquier lenguaje no tiene mucho misterio ¿y qué pasa si quiero que cargue otro escenario pero no quiero llegar a que me haga el texto? esto está por compatibilidad en la versión nueva se metió una cosilla llamada loader que tecnicamente no hace nada está ahí porque esto que es un decorador no sé si sabéis lo que es un decorador es una función que contiene otra función es decir ¿es una función animada animada? sí en Java las tenéis en muchos otros lenguajes las tenéis esta función lo único que hace es si la función que tiene dentro devuelve un texto lo va a imprimir comprenderéis que si pasáis un si volvéis un texto que ponga continue para saltaros algo o load para cargar otra cosa a lo mejor no queréis que se muestre al usuario entonces de ahí que yo dijera vale esto me ahorra mucho tiempo pero si le meto una clase programación de tal objeto seguro que esto es mala práctica no da problemas la mejor es esta que directamente no hace nada no tiene nada bien maravilloso sigamos vale main loop loop change of scenario vale hasta ahí todo bien podéis decir el nombre de carpeta que queráis por defecto llama escenarios porque dice vale esto es un paquete de python que se llama escenarios y aquí está todo si no queréis que sea así lo llaméis como queráis aquí tenéis libertad para lo que sea vamos a empezar por el aula informática vale cuando se carga el escenario queremos decirle al 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 usuario oye estabas dormido soy Zoe conseguimos un discurso te están persiguiendo ya está si haces un return que sea de tipo string te lo imprimo por pantalla entonces si estás en el inicio del juego pues vamos a llamar a la descripción inicial que es un tochaco enorme ya no estoy en el inicio si vuelves a a la biblioteca ¿por qué? ¿por qué vas a volver a la biblioteca? no sé te has dejado la mochila cosas por el estilo si vuelves y ya tienes la mochila si tienes la mochila no hay nada de interés si no tienes la mochila oh mira tu mochila no se ha fugado a lo mejor la quieres coger no sé y acciones vale entendéis cómo funciona el tema de los sips ¿verdad? a que es muy tonto pero muy tonto que además si escribís mal la palabra una palabra con acento os va a decir tururú queremos que escribáis bien pero lo coge mal porque los los acentos tanto como los señas no es código ASCII que va a ser más bien el dibujo no quiero decir que si escribes habitación sin acento te pego porque no vas a hacer nada en el juego lo mismo esto se podría mejorar con esto sí de hecho si te das cuenta está ya todo en minúsculas muy bonito incluso hemos ahorrado acentos para que no hubiera problemas sabemos que a muchos nos gusta escribir con acentos como además puedes poner para que puedas para coger varias varias sentencias para ejecutar la misma orden pues hay veces que las ponemos con mayúsculas sin mayúsculas por ejemplo para tomar café puedes escribir tomar café café tomar un café y todas te las cogen y te ejecutan la misma cuestión ¿cuánto ha hecho la lengua española? vale sí aquí ¿a dónde queréis llegar? a salir sí 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 lo típico de haces algo que no tiene sentido vale estamos aquí observar ah mira pues sí había observar yo creía que no leer leer la pantalla de tu ordenador coger mochila ya has cogido tu mochila si la has cogido antes y si no recoges tu mochila con tu cuenta de usuario de becario solo tres personas se pasaron el juego en la feria vale y porque repitieron y dijeron pues esta vez voy a coger la mochila a nadie se le ocurre coger la mochila al principio y lo dice dice que está tu mochila en la una de hecho has estado durmiendo sobre ella partamos de la base que estás yendo en una aventura épica conseguir un discurso de alguien que no conoces para una organización que conoces menos todavía que te persigue una organización llamamos la organización que hace tortitas o cosas así que te persigue por vete tú a saber qué entonces suponer que tienes la cuenta y la contraseña en un papel tampoco es muy descabellado en este universo tienes que ir a por un discurso no tienes tiempo de coger una mochila vale observar imprimir texto aquí no hay nada no hay nada raro no sé que si salís del aula perdéis 10 segundos tampoco así que vámonos a la máquina de café lo que decía Adri como la gente escribe muy raro pues tenemos ir al baño ir a baño baño ir a baño pero el resultado siempre es el mismo oh que alivio te alivias vuelves al hall pierdes 50 segundos la gente se pone a jugar con esto vuelve a decir voy al baño voy al baño voy al baño dice oh ya has perdido ¿por qué? quién sabe podéis volver a bajar al aula que por cierto es un aula que está por ahí todo esto es verídico hemos hecho nuestra investigación de planos mapas y demás y puedes comprar café bueno puedes puedes intentarlo sabemos que como becario tampoco tienes mucho dinero y no puedes comprar café y os vais al exterior vale ¿qué hay en el exterior? nuestros amigos ¿es esta? sí nuestros amigos los universitarios que están ahí bebiendo sangría si aceptáis te unes a ellos te montas hasta el juega que se te hace tarde y fracasas en tu misión has perdido load game over te llaman soso si rechazas su invitación pero continúas con tu misión ¿dónde está? game over game over game over game over ahí en grande que se note esto se podría hacer que que se reiniciara solo pero entendedme queremos que veáis que habéis perdido que os deis por aludidos que tenéis que coger la mochila cosas por el estilo y se hace uso del comando restart que está ahí por algo aparte porque me perdía en el sabatini una duda ¿habéis dicho que siempre te sale de la biblioteca fuente como que te va a saltar tu estudiante? sí eso está de predefinido pero en el sabatini pasa una cosa muy divertida que veremos ahora después vale game over vale tú recuerdas como era exterior ir exterior ir este sería el nuevo campus que hablábamos en el en el grafo que es el que te permite ir a la biblioteca otra vez al edificio 2 y al edificio 1 ¿recordáis el grafo en el que estaban los tres? pues este es el de campus o sea tú empiezas en la biblioteca y tienes que salir al campus y ahí ya puedes ir otra vez a la biblioteca al edificio 1 o al 1 o al 2 perdón y si quieres ir al 7 evidentemente tienes que pasar por el 1 no puedes ir directamente si se os ocurre ir por el 7 dando un rodeo no está contemplado o está contemplado y pone que hay enemigos no me acuerdo pone imposible yo no he metido eso yo tampoco solo puedes ir a través del 7 no de hecho no puedes salir del 7 si no es por el paso elevado si podías ir por fuera pero no podías entrar claro si podías ir por la parte de abajo pero había uno del Vech vigilando y te cazaba y morías y morías esto es lo que os digo como tú al principio lo que te haces son los lo que es el grafo y en plan dices aquí va a ir texto de muerte pues yo al principio cuando todos los lugares en los que estaba uno del Vech pues escribía muere y yo me acuerdo que Rafa cuando lo estuvo implementando pues te lo plantaba muere entonces claro tú estás y dices si voy a ir a uno del Vech y no te salía te han cazado o te han pillado desprevenido no te parecía mueres subes a la planta 2 has muerto en algunos juegos algunos juegos que tenían varias funciones creo que eran 3 o 4 y había algunos que si ponías una única opción que no aparecía que aparecía una nueva función conocida como huevo de pasajero si eso también se podría hacer pero volvemos a lo de antes no queremos que la gente coja la mochila así que no les vamos a dar opción no, no me refiero a eso prefiero a yo que sé coger un camino que no aparece bueno pero eso ya cuando cuando queramos friquear ya nos ponemos con ellos sigamos es como es como lo que pasaba con el OpenOffice Calv que había una opción un huevo de pasajero y te aparecía un huevo de cinto dentro de OpenOffice Calv curioso vale estáis en el campus o desde el terminal que también está en el 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 ay no lo tengo por ahí que te aparece una vaca yo tengo uno que si escribes mal el comando L S te sale una si escribes SL te sale una locomotora de vapor a lo largo de la terminal pero bueno ir al E ir al F ir al Sabatini luego vamos a ir directamente al Sabatini porque el 1 es un poco raro pero el Sabatini es muy divertido ah pues mira eso falta una línea de grafo en todos OpenBank se merece su propio método OpenBank el tiempo que pierdes es aleatorio de 2 a 5 segundos digo minutos perdón minutos inspiración vida cualquier por decirlo con la vida real es una coincidencia vale ya que estamos a tiempo de decirlo lo decimos vale vamos a vamos a ir al 7 directamente 7 7 7 0 no existe la planta 2 del 1 porque todas las escaleras para subir del 1 al 2 o sea de la planta 1 al 2 están todas vigiladas por miembros del VETS así nos ahorrábamos tener que hacer otro escenario si pero no en todas te dice que hay miembros del VETS si hay casi nos olvidan entonces tú intentas subir y dices vale a lo mejor hay algo has perdido vale estamos en el 7 la planta baja os localizáis nadie habla las informáticas en este caso nos interesan la 4 y la 5 esto es la planta 0 que podemos hacer podemos salir que nos hagamos por la puerta de vigilar de la gente de VETS que podría salir mal podemos subir para ir al edificio 1 podemos ir al aula 4 y luego de la planta 1 puedes cruzar el puente para ir al edificio 1 y la H no existe la H no existe vale es que todo lo que quieras que exista tienes que implementarlo y que teníamos 6 días vale vais a la aula 4 esto lo voy a explicar ahora después este esta variable si esta llamamos alfabéticamente que estoy buscando vuelves al pasillo usar ordenador self use PC vale aquí tira la mochila vale enciendes el ordenador y te puedes a buscar un archivo no tienes la mochila te jodes y estamos por aquí en buscar 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 si porque cuando quieres coger si aquí una vez te enciendes el ordenador y ya quieres coger el discurso te das cuenta que no tienes pincho en la mochila tampoco entonces tienes que buscarlo yo que casualidad alguien se deja un pincho de Peppa Piguet en la universidad lo coges lo usas que tiene dentro el Peppa Pincho no está en este archivo está en este eh file select que tiene el Peppa Pincho tiene Matrix en MKV que pesa lo suyo tiene una ISO de Debian que pesa poquito y tiene una ISO de Windows 7 que es horrible es horrible y si existe yo he instalado un Windows 7 desde un Peppa tienes que borrar uno ¿cuál elegiríais vosotros? Windows 7 Windows 7 no además si las imágenes que tiene de Windows 7 tienen pueden estar más infectadas partamos de la base de que no comprobamos eso en un juego tan simple como este y que con borrar uno ya os cabe el discurso de Zoe esta es la decisión que cambia el final del juego si o no quien sabe es decir borrar cosas bla 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 y nos vamos al Sabatini paso de pasar por el uno hablar con la de Open Bank bla 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 acabo de entrar al edificio Sabatini esta es en la esquina CD o sea la del tren la del tren la que está debajo del despacho del bull no en una esquina de Sabatini son dos iguales lo que nos lleva al siguiente punto ir izquierda ir derecha vas a alguna parte al principio tenemos pensado que el movimiento fuera completamente aleatorio no es que era complicado porque era un poco rollo también pero si es aleatorio cuando te encuentras a uno del VETS porque también salen de forma aleatoria con una probabilidad de vale de 0 a 40 sale un VETS de 40 a 50 no de 50 a 90 sí y de 90 a 100 no al principio estaban 50 hice yo un testeo y no me apareció ninguno y dije Rafa no aparece ninguno del VETS y que pasa si huyes más FLEE más FLEE vale tienes que huir donde está si no pero quiero el FLEE de FLEE esto sí es aleatorio perdón este es aleatorio elimina en el que estás y te manda al que sea claro luego dais subís un piso o lo que sea y os encontráis a otro del VETS tenéis que huir volvéis a encontrarlo tenéis que huir y así hasta que se pasa todo el tiempo a lo mejor tenéis suerte de que habéis en el despacho del GUL pero no suele ser el caso y ya estamos en el GUL no pero primero enseña cuando estás en la planta 3 del Sabatini ¿hay planta 3 del Sabatini? sí oh sí 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 porque cuando estás en la planta 3 ya te lo dice que ahora ya estás en los despachos aquí hay despachos has llegado al despacho del GUL ese no es Sabatini Corner esta es la tercera planta si comprobas el despacho y no es el del GUL te dice que a lo mejor avisan a alguien de VETS y sería conveniente huir sí tenéis que huir no es que sea conveniente es que tenéis que huir porque os pillan de hecho tenéis que escribir huir si escribís cualquier otra cosa morís ¿ah sí? sí asisto el Sabatini ostras que deschia soy y si escribes huir con H mayúscula también mueres bueno luego pasan cosas huir sedilla y mueres se me ha ido el dedo ¿puedo volver al punto anterior? no y llegamos al GUL con una super historia básicamente os encontráis un montón de gente moviéndose por el despacho ¿dónde está el discurso? ¿dónde está el discurso? tenemos que hacer un programa de radio se dan cuenta de que estáis ahí saben que tenéis el discurso si notáis el discurso perdéis pero pasa otro pequeño tenéis otro pequeño inconveniente que el VETS ha llevado todos los discos de instalación de Linux y no podemos hacer programa de radio aquí estaría bien que tuvierais uno y aquí los finales del juego si no tenéis un un disco de instalación perdéis si tenéis un disco de instalación aquí ya vamos a comprobar qué es lo que tenéis en el en el pincho si no tenéis Windows significa que tenéis la ISO de Debian y tenéis el discurso todos contentos estáis usando software libre para hacer un programa de radio libre y que además está anunciando la dominación del campus todos contentos y tenéis Matrix y tenéis Matrix si habéis borrado Matrix tenéis la ISO de Windows os van a mirar mal os van a mirar muy mal si se puede hacer con Windows si no tenéis la ISO de Debian tenéis que usar la ISO de Windows obligáis a que se use software privativo se faga con vosotros pero se transmite el mensaje de Zoe no hay mal que por bien no venga pero siguen mirando mal y se creen que el pepapincho es vuestro eso siempre y ya para terminar tenemos el fin del juego este mensaje se lo pregunté a un compañero digo ¿tú qué pondrías si ganas el juego? dijo pues no sé a winner is you digo vale se queda no me apetece pensar you are the winner más bien pero y en Arcee cuidado y nada aquí se os dice lo que lo que se acaba de contar si os mira mal no se os mira mal lame noob hacker en diferentes niveles del juego y ya si queréis volver a jugar pues jugáis eternamente probáis a ver en cuánto tardáis en llegar al despacho del ghoul nosotros lo hacíamos en un minuto escribiendo comandos a veces perdíamos y creo que ahora no se puede porque está roto pero lo intento hacer esta mañana no lo he conseguido y nada no sé eso es básicamente el juego el motor súper tonto vale ponme la de aquí pues eeeh ta 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 en la y pasa el siguiente va va pues esto me pregunta ¿el qué? depende cuando los ponentes nos la pasen la subiremos a la FTP si no cada ponente tiene un enlace de edición de su charla en la aplicación de cursos y ahí puede meterlo eso ya depende de cada ponente al final de las jornadas la intención es que todas las la grabación de todas las charlas y las diapositivas correspondientes estén subidas y se mandará un correo a la lista se publicará en Twitter etcétera así que pues podéis decirle a vuestros amigos que vean nuestras charlas chachipiruli vale pues turno de dudas aquí le paso el micro hola hablando hablando desde la ignorancia porque no sé cuánto cuesta ¿no os habéis planteado meterle algo gráfico? o sea que sea algo yo que sé tipo plataforma para que sea un poco más llamativo tipo yo que sé el becario el becario un cabezón como el Pokémon que se vaya moviendo por el campus se planteó pero que paso volvemos a lo de siempre seis días bueno en la próxima feria hacemos una novela gráfica pero eso que suponiendo en el caso supuesto que vuestro tiempo no en teoría no costaría demasiado porque hay librerías que te permiten justo eso mostrar gráficos y demás la más conocida es P-Game y es básicamente un canvas en el que vas pintando y moviendo cosas entonces sí sería relativamente sencillo en ese sentido incluso tener una ventana aparte y luego la ventana de comandos y ir mostrando un mapa que te has dejado la mochila cosas por el estilo una librería para desarrollar juegos en 2D en Python ¿alguien más? los cortéis que mirad que estamos ¿no? ¿de verdad? pasale el micro ¿hola? ¿hola? ¿de dónde salió la idea? es decir ¿de dónde fue tuya? pero ¿del juego? sí de la historia del juego vale ¿es este primer año? vale nosotros aquí en la MPS como todos los años hay bueno todos los años desde hace poquito está la feria de asociaciones desde el año pasado para ser exactos tienen cosillas puestas y claro nosotros decíamos Jopé es que que si los de Íñigo hay con sus juegos los de robótica seguro que traen alguna cosa nosotros también tenemos que poner algo e hicimos un una cabecita que te seguía con un arduino estaba muy chulo de eso ya hablaremos otro día de hecho creo que la charla de mañana es probable que lo expliquen y yo dije Jopé yo siempre he querido hacer aventuras conversacionales yo realmente quiero hacer novelas gráficas novelas gráficas novelas visual la que va al tipo lo que pasa es que claro ahí ya tienes que meter a alguien que dibuje y todo este tipo de cosas entonces dije pues mira nos quitamos de todos esos líos y hacemos una conversacional en la cual lo único que necesitamos es a un loco o un par que se haga en todo el guion y luego picarlo y joder que es como una relación de stream no puede ser tan difícil entonces pues el viernes cogí lo estuve comentando en la reunión y el viernes estábamos Rafa yo y otro chico y lo estaba comentando a ver que quiero hacer esto como nos hacemos y estuvimos hablándolo un poquito estuvimos pensando toda la historia en plan ahí los tres medio locos hablando de qué podría pasar cómo podría avanzar qué podría surgir y ya una vez teníamos más o menos montada la historia pues Rafa cogió un pequeño esquema de cómo podría hacer el motor y él se puso a ubicarlo y él me puso a escribir todos los diálogos y en seis días pues salió así que ¿quieres hacer una aventura de estas? júntate con tres o cuatro colegas y decir vamos a hacer una aventura ya verás como sale algo divertidísimo sí de esa reunión salieron cosas tan épicas como Bates que la Open Bank te haga perder X tiempo que el Sabatini si vas a algún sitio te pierdas y que si subes a la segunda planta del uno pierdas sin explicación o sea muy divertido y aparte lo bueno de esto es que como es texto y realmente tú lo puedes transmitir como chistes pues es lo que te digo que tú te juntas con cuatro colegas y los gags internos que tendréis entre vosotros en plan seguro que tenéis algún amigo que siempre llega tarde o cosas por el estilo pues empezáis a ya meter las coñas y es muy divertido y volvemos a lo mismo que es escribir texto entonces esta semana mismo si no tienes mucho que hacer te puedes coger y ya empezar a hacerlo entonces resulta muy gratificante porque no es como decimos antes que no tienes que ponerte a aprender cómo se maneja Unity mucho más sencillo y si luego queréis empezar a meter gráficos y todo este tipo de cosas ya sabiendo cómo hacer esto como dice Rafa meter gráficos es buscarte una librería a lo mejor te apetece subirlo a otro nivel pues a lo mejor hacerle un HTML lo que es el proyecto de diseño es prácticamente el mismo lo único es que tienes que hacerlo en esa plataforma hay una plataforma que se llama Rempi que sirve para hacer novelas visuales y es muy muy sencillita de manejar entonces ya una vez tienes esto y ves que puedes hacerlo resulta ya muy motivante para seguir avanzando porque lo que pasa muchas veces es que tú quieres hacer algo del rollo de Assassin's Creed y ves que que te supera pero esto no te supera y ya a base de hacerlo pues puedes publicarlo ahí no nos va a dar tiempo a explicarlo es muy tonto pero tú podrías incluso publicarlo en Steam en Gihack públicalo eso obligatorio y y así puedes empezar a juntarte con más gente y y ya cuando trabajas con muchos con más personas es más divertido y es más fácil también subir el nivel del proyecto o sea nosotros es seguramente para la próxima feria también hagamos algo por el estilo a lo mejor ya con gráficos o igual o hacemos dos o tres si hay más gente que esto le haya interesado y quiera venirse a Google a hacer este tipo de cosas pues mira sin problema y y así no sé y tendrá más muertes aleatorias lo que dijiste de que pues consiste un poco porque todas las acciones tenían un juego no no todas tenían un juego no todas tenían cositas no era solamente nosotros no queríamos ser simplemente el stand con los panfletos y que la gente viniera le explicáramos todo lo que molamos y todo lo que hacemos y dijeran ah pues pues ya me pasaré no queríamos tener algo con lo que la gente se pudiera sentar y toquetear y jugar y hacer algo es que es que antes tenías una una cámara pilota si creo que las latas están ahora mismo oxidadas se discutió hace dos semanas por qué escogisteis Python en concreto para hacer el juego lo ha dicho Rafa antes lo teníamos a mano ¿por qué lo que estaba a mano? ya está a ver eso tiene un pequeño problema y es que hay que compilarlo nosotros en el día de la feria cuando la gente iba jugando iban saliendo errores decíamos vale hay que corregirlo esto editas el script y ya está si fuera en C12++ tendrías que compilarlo y sería un poco más coñazo en ese sentido con Python además lo que pasa es que es es portable por así decirlo puedes ejecutarlo donde sea siempre que tengas un intérprete entonces básicamente eso y que no hay que pelearse con memoria con tipos con java ¿alguien más tiene alguna curiosidad? ¿alguien está motivado para hacer algún proyecto y quiere saber cómo hacerlo? nosotros tenemos pensado hacer más juegos como nota adicional tanto el motor como el juego son software libre así que si queréis modificarlo hacer vuestra propia historia a partir de ello podéis ningún tipo de problema y luego en la feria para la feria de asociaciones nos avisáis y nos ponemos una ordena con el juego vuestro tranquilamente y lo he dicho que si a alguien le interesa este tipo de este campo en plan hacer juegos ya sea de de conversación o de otro tipo en el Google hay mucha gente que seguramente también le interese entonces pues eso podéis venir por ponerlo en la lista y seguro que os sacáis tres o cuatro personas para formar un equipo de desarrollo que al final trabajar con más gente es mucho más divertido y da mejores resultados y bueno pues ya está pues a mí un juego la verdad que hace mucho tiempo que no lo veo por ahí pero los lemmings solo por el ruidito que hacían al morir en mi caso me ha marcado un poco el juego portal por lo que los puzzles decidimos yo en el mío la verdad es que diría que Assassin's Creed pero por la banda sonora sobre todo a mí sobre todo y mi juego favorito creo que sería el Shadow of the Colossus que me parecía una locura un juego durase eso con 16 enemigos o sea me encantó la mecánica y el arte a mí sobre todo ha sido Kingdom Hearts por haber combinado un mundo infantil como ha sido Disney con un mundo más maduro por así decirlo como el Final Fantasy y haber agregado ese action RPG lo de Kingdom Hearts la verdad es que fue un punto yo me acuerdo que eso además me lo han comentado mucha gente que esto surgió un día que estaban los de Nintendo y los de Square Enix hablando y salió así en plan de coña oye si fusionamos esto y dije venga lo vamos a hacer ¿por qué no? y de ahí ha salido ¿alguien más se ha quedado con las ganas de compartir? ¿no? ¿no? vale ¿por qué? sí sí tengo un comentario de Half Life por ahí bueno pues a lo que quiero llegar con esto es que tú tienes un juego pero hay un montón de aspectos que son los que realmente ese juego va a hacer que te guste y que realmente lo valores como viene puede ser pues eso la banda sonora el tipo lo que es la ambientación las mecánicas de juego todo este tipo de cosas es lo que de alguna forma da vida a un juego y por lo cual si destaca especialmente te va a gustar más que otros entonces la gracia de esto es que tú puedes utilizar todos los elementos que quieras en plan puedo hacer meter muy buena banda sonora muy buenos tema de abonos en el cual vamos a cargarnos casi todo el juego y solo los que paguen puedan jugar y lo hicieron y claro pues yo me quedé comiéndome los mocos porque no podía hacer nada así que me planteaba Jope le podría decir a mi madre que me pagara la cuota mensual pero claro yo me lo planteaba y digo sería algo así como oye mamá ¿recuerdas ese juego al que estoy tan viciado últimamente? y ella me diría ese por el que te pasas todas las tardes jugando en vez de estudiar sí ese pues es que lo he impuesto de pago y necesito que lo subvenciones ¿cómo? sí y es que claro en esta época pues hay que pagar por internet o mandar un SMS pero es más claro así que mejor lo haces por internet madre ¿cómo que pagar por internet? ¿qué me estás contando niño? o sea yo desistí así que pues estuve durante un tiempo resignado o haciendo nada y y al final estaba tan frustrado que dije pues pues me cago me voy a hacer mi propio videojuego y como diría vender con casinos y yo en mi caso lo he hecho con aventuras conversacionales ¿vale? entonces pues ¿qué hice en ese momento? ¿vale? pues si yo quiero hacer un juego como el que yo estoy jugando todas estas tardes lo primero que tendré que hacer es buscarme la herramienta con la que hacen porque esto es un juego lo harán con un programa de estos para hacer juegos ¿no? y nada yo cojo en Google ¿cómo se hace este juego? y me salieron un montón de entradas unos cuantos blogs los foros de la propia del propio juego y en aquella época yo tampoco estaba muy metido en este mundo y lo que me llegué a enterar es que hubiera utilizado una cosa llamada Flash Flash ahora mismo como que ya no pero en aquel entonces sí entonces digo bueno vale entonces hay una cosa que se llama Flash que sirve para esto estuve investigando sobre Flash y la verdad es que ahora mismo sigo sin entender muy bien cómo funcionaba pero a mí me quedó claro que era algo para hacer animación y que le podían meter cosas interactuables con las cuales pues llegarías a tener un juego y dije bueno pues habrá que aprender Flash y lo intenté durante un tiempo estuve intentando leer libros mirándome vídeos y bueno conseguí hacer una animación bastante cuca de un Pac-Man que iba dando vueltas por la pantalla pero ahí quedó la cosa y nada pues a seguir avanzando el tiempo pues utilicé otras herramientas como RPG Maker o algún otro tipo de programa que también sirviera para esto pero en estos últimos tiempos ya con una base de programación estudiando informática que estoy y demás dije pues mira yo creo que ya he pasado herramientas voy a currármelo yo solico y lo de yo solico es relativo porque lo que hice fue engañar a Rafa para que me ayudara a hacerlo así que vamos a contaros cómo fue todo el proceso para hacer un juego tanto el nuestro como cualquiera que os apetezca hacer pásame la diapo no, no, no escucha no, no, pero escucha yo tenía 12 años yo tenía 12 años y entonces yo leí que se usaba Flash y yo me lo creí y lo intenté pero yo no sabía lo que era la programación yo no sabía cómo funcionaba eso no, no yo creía que Flash yo cogía los monigotes y le decía ataca con la espada y él lo haría pero luego resultó que no era así que había muchas más cosas que existían algo llamado sprites y que había una cosa llamada scripts y un montón de cosas que yo no entendía así que pues fui un niño triste ¿vale? pero bueno al menos dejé de jugar y me puse a hacer otras cosas más útiles bueno pues ¿por dónde empezamos? cámbiame la diapo si tú quieres hacer un juego lo primero que tienes que hacer es plantearte qué tipo de juego quieres hacer tienes que mirar tus influencias en plan Jopé pues a mí me ha encantado Super Mario y me gustaría hacer un Super Mario yo yo en mi caso pues quería hacer un MMORPG como el que yo jugaba pero mejor porque ya que lo voy a hacer pues lo hago mejor entonces lo que os digo tú te pones a pensar y dices pues mira a mí mi juego favorito es no sé cuál pero es que ese no sé cuál está tiene algo detrás no es me gusta y punto hay una serie de razones por las cuales nos puede gustar un juego bueno pues esta va a ser la única charla que tenemos hoy cosas que pasan así que yo espero que os sirva que haya valido la pena venir esta tarde para acá así que bueno no sé si alguno estuvo en la feria de asociaciones y estuvo probando el juego que hicimos entre Rafa y yo de una aventura conversacional en la que eras un becario de informática que tenía que llevar un discurso a hoy no sé si hay alguien que lo haya hecho pero es una que hicimos y que ahora mismo está en el repositorio del Google para que cualquier persona que quiera le apetezca jugar como hubo bastante gente que sí que le le llamó la atención y le pareció curioso y es una cosa bastante tonta pero que muy divertido hacer pues dijimos vamos a hacer una charla en la que contemos cómo hacer un juego de estos ¿qué es lo que pasa? que hacer un juego de estos es tan sumamente sencillo que no nos daba para una hora de charla así que lo que vamos a hacer es durante toda la hora que dure y espero que sea por lo menos una hora vamos a contar cómo sería el proceso de una persona que le apetezca empezar a desarrollar juegos desde ese momento en el que dice quiero hacerlo hasta el momento en el que a lo mejor pues lo publica en Steam o se hace millonario en Google Play o cosas por el estilo ¿vale? ¿vale? yo soy Adrián Borja y él es Rafael Medina y bueno pues la verdad es que esperemos que os guste os guste mucho esta charla pásame la diapo ¿vale? para empezar todo esto como tenemos una idea de quiero empezar a hacer juegos yo os voy a contar cómo fue mi experiencia así por también rellenar un poquito para que yo quisiera dedicarme a hacer juegos todo esto se remonta cuando yo tendría yo que sé 12, 13 años que yo pues estaba viciado a un juego de internet no voy a decir cuál es porque no me apetece dar publicidad pero era un MMORPG chachi que a mí me divertía mucho ¿vale? ¿qué pasa? que este juego era gratis y yo me pasaba las tardes ahí jugando como un niño rata de los de verdad ¿qué pasó? que un buen día la empresa dijo oye hay mucha gente jugando aquí ¿qué os parece si ponemos un sistema? en plan me gusta un montón poder llevar una espada tres veces más grande que yo me gusta el sonido que hace la gente cuando muere hay un montón de aspectos tanto técnicos como artísticos que hacen que un juego nos guste y que lo valoremos de forma positiva entonces para hacer esta charla un poquito más dinámica me gustaría que alguien de los que estáis aquí que os digo yo que os gustan los videojuegos me mencionéis algún título al cual os parezca relevante o trascendental en vuestra vida y por qué ese título creéis que habría que tenerlo en consideración a la hora de realizar un videojuego ¿alguien quiere empezar? ¿se oye? ¿no? ¿no se oye? ¿ahora sí se oye o no? ¿quieres usar este? no quiero este sí se oye está encendido yo me he puesto a hablar yo estaba diciendo algo a ver no diría que es mi juego favorito pero a mí a mí me encantó el secreto de Monkey Island no sé ¿alguno lo conocéis? me imagino venga ¿quién lo conoce? vale pues entonces sabéis a qué me refiero ¿no? luchas como una vaca que apropiado tú peleas como un anjero no al revés y cosas así no sé eso es todo a Rafa le gustaba ese juego pues por el sistema de combate de espadas que la verdad es que sí me pareció magnífico ¿alguien más quiere participar en esto? venga Javi que te estoy viendo con cara de los polígonos del WoW por ejemplo el que te puedas meter en algo sólido porque está mal programado simplemente por eso es una delicia vale ¿alguien más? pásale el micro a alguien pringa que todos los que están aquí han venido para algo de verdad no hay aquí ningún viciado que le apetezca compartir su experiencia